Enero de 1986, falleció el escritor jalisciense Juan Rulfo, quien alcanzó gran reconocimiento a nivel internacional a pesar de no tener una extensa obra literaria, la cual se compone de las novelas El gallo de oro y Pedro Páramo, así como una compilación de relatos. En esta edición del librero vacío, queremos recomendarles este último, 17 cuentos reunidos bajo el título El llano en llamas. Juan Rulfo es considerado un escritor melancólico y no es para menos, pues desde su niñez se enfrentó a la muerte. Su padre fue muerto a balazos en la plaza del pueblo cuando Juan tenía seis años de edad. Ese no fue el único luto de la casa, ya que en los siguientes años serían asesinados los hermanos de su padre, así como sus abuelos. Estos hechos lo llevaron a encerrarse en los libros, volviéndose un niño ausente y taciturno. Desde 1945 comenzó a publicar cuentos en diferentes revistas, como América del guanajuatense Efraín Hernández. Incluso, llegó a pagar para ser publicado, como es el caso de la revista Pan. Sus cuentos están situados en la Revolución y la Guerra Cristera. Sin embargo, no narra el conflicto armado, sino las tragedias que enfrentan los campesinos al formar parte del mismo de manera involuntaria. No oyes ladrar los perros, narra el viaje atonallando un hombre con Ignacio, su amigo a cuestas. Este último va herido y solo espera morir en paz. Sin embargo, el amigo ha hecho la promesa de llevarlo al pueblo y no piensa romperla. Diles que no me maten, expresa el temor que se debe sentir ante la muerte en forma de fusilamiento, donde ni el celador que es tu propio hijo puede interceder por ti o liberarte. Macario narra la vida en la hacienda a través de los ojos de un niño, quien a su manera cuenta e interpreta todo lo que ahí sucede. Es que somos muy pobres, cuenta diferentes tragedias que agobian a los campesinos, como la muerte de un familiar, la pérdida del ganado, el sembradío e incluso la inundación de sus tierras. Estos son solo algunos cuentos que encontramos dentro de El Llano en Llamas. Juan Rulfo es considerado como el autor que sentó las bases para el realismo mágico, influyendo directamente en lo que fue el boom latinoamericano. Entre sus admiradores podemos señalar a Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Gunther Grass, Jorge Luis Borges, por mencionar solo algunos. Qué mejor forma de empezar el año que leyendo El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Nos despedimos con una frase de este mismo. A todos los que les gusta leer mucho, de tanto estar sentados les da flojera hacer otra cosa. Hasta la próxima. El Llano en Llamas de Juan Rulfo